Bienvenidos a Enfoque. En este caso con visitas y una que había sido muy esperada por Canal 5. Finalmente lo tenemos aquí, Mario Negri, bienvenido. Y obviamente con el Intendente para compartir un diálogo para hablar de la actualidad en una jornada en donde no han parado, debemos decirlo, han estado recorriendo la localidad. Pero bueno, Lucas, contamos un poco las actividades que se realizaron hoy y el porqué de la visita de justamente Mario Negri y acompañado de un visita por todos lados. Pero ya vamos a contarlo bien. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes, noches. Gracias por la invitación. Así es, hoy en Luque hicimos una jornada explicativa, una jornada abierta para todos los municipios y comunas de la provincia con el objetivo de mostrar el proyecto, el primer acuerdo nacional o nivel nación entre el Banco Nación y un municipio, en este caso Luque, donde bueno, todos sabemos, los luquenses, vamos a inaugurar el día 27 con la presencia del presidente del banco, 34 viviendas, 34 nuevas familias de Luque que ahora van a ser propietarias de su hogar. Y esta es la experiencia que los municipios invitamos hoy para contarles junto a las autoridades del banco que nos estuvieron visitando porque creemos que esta es la herramienta, los luquenses ya la hemos visto y está demostrado que cuando hay deseos de parte del Estado, en este caso los municipios, con deseos de trabajar, de demostrar la actividad, de mostrar que sabemos construir a un bajo costo que de ninguna otra forma, ni Lucas Valiente de forma particular, ni Mario Negri, ni nadie, puede lograr el precio de construcción y la capacidad constructiva que los municipios tenemos. A eso sumado un banco que se alinea con nosotros, que dice, bueno, vamos, vamos con los municipios, apostemos por los municipios, acá está el resultado. 34 familias que ahora van a ser propietarios, el lanzamiento del Vive Luque 2 que fue anoche y por supuesto en ese marco la visita del diputado nacional Mario Negri que es un gran conocedor de la realidad de los municipios, de las comunas, sabe de lo que estamos hablando, sabe de la capacidad y el esfuerzo que hacemos porque nos escucha tanto aquí como en Buenos Aires cuando vamos a plantearle nuestras necesidades y bueno, este es el objetivo de tener este trabajo en conjunto, tanto en la pata nacional como ha sido en su momento con la provincia y la pata de los municipios y un diputado que nos escucha, que ahora va a renovar su banco, que estamos totalmente convencidos y que nos va a ayudar y acompañar en el proceso de poder llegar a construir este país federal con posibilidades como las de Luque, que están demostradas de poder, por ejemplo, tener nuestra vivienda propia y que bueno, ese es el, estamos convencidos que es el camino que seguramente este país va a acompañar el próximo 11 de agosto y también allí en la primera vuelta de octubre. Bueno, Mario, bienvenido, visita, que ha sido reiterado, no es la primera vez que se llega hasta esta localidad. Hoy estaba recordando que yo venía en Luque, en el 80, era muy joven, ¿no? A ver, era muy joven, 17 años, 83. Primero el conflicto municipal que había con el gremio de municipales, creo que Gasparotto. ¿Ochen y sale? Gasparotto. Yo me vine y me instalé acá como tres días con ese vigor de la juventud para ayudarlo a resolver. Así que a Luque, Luque tiene mucho que ver como con el pueblo donde yo nací en Entre Ríos. Soy luquense también, porque en mi pueblo se llama Luca González y prácticamente del mismo tamaño. Así que a mí me gusta mucho el modo de vida que tiene. La ciudad está espectacular, está espectacular. A Luque le faltan a los estantes, pero es ciudad. El modo, el trazado de sus calles, el crecimiento, ha tenido continuidad y creo que Luca le ha puesto una impronta a la gestión. Que es una media de muchos intendentes jóvenes que hay en la provincia, que le hacen muy bien a Córdoba. Ayer recorrí a parte del sur y me encanta entrar a los pueblos, porque veo que hay como un compromiso. Y hoy ha sido el centro de la escena él, porque yo me sorprendí. Hoy he visto intendentes que han hecho 300 kilómetros para venir acá, o más. Porque los intendentes hacen todo. Además de atender el pueblo, se dieron maña para que tenga vivienda la gente, porque acá no había más instituto provincial de la vivienda, no se hacen más proyectos de viviendas colectivas grandes. Entonces, como él, como en Calchín, como en Sacanta, como en todos lados, los intendentes imaginaban su manera de que la gente vaya haciendo su ahorro y van haciendo una vivienda por mes. Y ahora se incorporó esto, que Luca ha sido el pionero, y eso significa confianza, eficiencia, porque no se va a cualquier lado en el banco, garantía. También las casas son espectaculares, las estuvimos visitando, muy lindas, realmente de muy buena calidad. Y además estuve visitando la fábrica, a mí me encanta. Por eso lo trajo el presidente hace más de tres años, para que vean lo que es el interior del interior. Justamente, ¿no? ¿Qué distinto, de repente, usted que está en contacto a nivel nacional con una ciudad como la capital federal, cómo se trabaja allí, cómo se trabaja acá, no? No tienen ni idea. De repente estaría bueno intercambiar un poco, porque acá hay muchas hazañas y mucha... Acá lo que hay es emprendedurismo. Muchas ganas. La gente... Estuve con el presidente los otros días en San Francisco, eran 50 empresas de la zona, pymes, casi todas, en un momento de mucha dificultad económica como la que hay todavía, tratando de salir de la recesión. Después me decía, ojalá el país fuera Córdoba. Pero, digo, uno ve que la gente no da vuelta al barco y se vuelve al puerto. Va hacia adelante, empuja. Nace como sociedad de familiares. Crecen. Tienen un vínculo con el trabajo. Usa mucho ingenio, más en estas épocas. Desde internet al vecino. Y eso se nota mucho en el interior, ¿no? Un modo de vivir, pero además hay gente muy inteligente. El diseño que yo veo en el interior, de emprendedurismo, de fábrica, de maquinaria, de implementos agrícolas, de desarrollo de conocimiento, es asombroso. Todos los días se aprende. Ayer estaba por General Cabrera, estaba en un cacha, viendo una fábrica de unos quesos nuevos que hacen. Una cosa espectacular. Que no tiene ni idea de la capital federal. Hay un modo también de gestionar en el interior, que es la cercanía con el vecino. Entonces, en Luque, ¿quién puede decirte? Van a saber quién es el intendente. Lo vieron a hacer. Saben a dónde vive. Saben quién es la familia. Lo conocen a ustedes. Entonces, quien se creó de esa manera, tiene también una virtud sobre el equilibrio del esfuerzo. De no sobreactuar frente a la gente, sobre el que tiene dificultades. Un crecimiento armónico. Acá se le da mucha importancia. O sea, me estaba comentando Lucas con razón, hablábamos lo que significa la participación de la sociedad. Sin eso es imposible. Y eso es una cultura. Una cultura muy italiana también, ¿no? De indigrante. Y les ha tocado una empresa que es líder en el país, respetada en muchos lugares del mundo, donde también hay una cultura vinculada a la sociedad. Es decir, Luque es como la empresa, la empresa es como Luque. No se lo puede disociar, ¿no? Entonces, yo creo que... Y eso hace que crezcan juntos, en cierta forma. Creemos, sí. Porque la fábrica crece y esto hace que el pueblo también. Los vemos a los dos crecer a nivel regional de una manera unida. Hay que prepararse para un mundo que viene, que nos está atropellando. Es un mundo que a veces nosotros no tenemos tiempo a hablar de esto. Pensamos de que los chinos, los japoneses se despertarán y dirán, bueno, ¿qué están haciendo Luque ahora? Luque es valiente, ¿no? No, ese mundo no se detiene. Ese mundo avanza. Y avanza sobre el conocimiento, sobre la educación, sobre la revolución. Con lo que va a pelear un chico dentro de pocos años, cuando trabaje en alguna fábrica de la zona, pelea. Va a disputar su trabajo con un robot, a lo mejor. Entonces, o aprende a manejarlo y se prepara. Los japoneses dicen que dentro de un año hay que saber dos idiomas, como mínimo, para conseguir empleo. Entonces, a partir de tener ese concepto de saber hacia dónde vamos, con qué nos vamos a enfrentar, con qué dificultades, qué tipo de calidad de vida tenemos. Hoy recorría con Luca cuando me contaba, eso se hace porque la sociedad colabora, el sistema de seguridad que se ha implementado con la policía, cómo trabaja la comunidad. La sociedad, eso importa a mí mucho, porque hace a la calidad de vida del lugar donde uno está. Yo soy un enamorado del exterior. Las grandes ciudades tienen un nivel donde después producen una eclosión, donde se pierden hasta valores, ¿no? Siempre decimos la importancia que tenemos, Luca, y usted me sabrá marcar uno este detalle, ¿no? La importancia que tenemos en el interior de tener referentes políticos que lleguen a la capital federal y que continúen y que hagan realidad nuestras necesidades, ¿no? Que nos ayuden a lograr nuestras necesidades. En este caso, la responsabilidad sería suya. Lograr de ser el lexo entre el interior y, obviamente, la nación. Yo he sido muchas veces legislador nacional y siempre tuve una premisa. Yo estaba a los tres días en Buenos Aires y yo vuelvo a Córdoba a mi estudio y me subo al auto y yo corro el interior. Yo he visto crecer a Córdoba durante 30 años, desde que yo vine a estudiar de afuera. Y creo que hay que tener un sentido de cercanía y de la realidad. A veces la gestión no sale, pero no es tanto que salga o no salga, es lo que se hace. Y después el riesgo de la política es perder un sentido de la realidad, de no transmitir lo que realmente se ve, de no tener una lectura correcta de dónde está el problema, de cuál es la prioridad. Porque el problema no es buscar por buscar. Y el carácter asociativo. Acá, en el departamento de Río Segundo y sobre esta ruta, hay un carácter muy asociativo de los intendentes. Eso significa mucho, porque a un esfuerzo determinan prioridades. Yo siempre fui de la idea de que las comunidades regionales hoy ya deberían dar un salto, porque los intendentes están en condiciones no solo de fijar las prioridades para un presupuesto de la provincia, sino también deberían disponer cómo es el orden del gasto de los recursos y que se pongan de acuerdo entre ellos. ¿Qué es lo primordial de acá, de esta ruta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por dónde vamos los pueblos? Acá Luque ya tiene cloaca en el 100%, va a llegar el gas a toda la comunidad. ¿Qué hacemos con la salud, por ejemplo, regionalmente? Que es todo un desafío. Ustedes tienen Villa del Rosario, el Hospital Regional, hay que complementarlo. Ustedes saben que se han cerrado prácticamente, sí, 150 clínicas privadas. La de Luque también. Sí. La de Luque también. En el interior provincial. Sí. Entonces, gobernar, la política también implica ponerse a pensar. ¿Cómo uno va a articular con el sector privado y el sector público? Porque usted tiene el desarrollo de la ciencia, lo cual se aplica a la medicina, pero no es solamente levantar un hospital. No. ¿Cómo lo articulo con otro? ¿Qué tipo de atención tengo? ¿Cómo llego? Córdoba lleva una provincia de más de 3 millones de habitantes, tiene que articular con la Nación. ¿Cómo funciona el PAMI? ¿Por qué va a haber una desigualdad tan grande si yo, una prótesis, depende del dinero que tenga, una persona puede ponérsela un día o el otro puede esperar seis meses? Justamente. Entonces, hay que apuntar a ese tipo de desafío cuando uno ya va teniendo todos los servicios. Y gente como Lucas, hay mucha gente trabajando en eso. ¿Cuáles son las necesidades? Usted marcó una muy importante, que es el tema de la falta de salud privada. Hoy en día, yo creo que en el interior es una de las falencias, aparte de las viviendas, que hasta usted nos daba números hace unos momentos atrás, de la gran cantidad de viviendas que falta. Yo pienso, esto es una opinión mía, pero no. Yo creo que hay que volver a un sistema, a un instituto provincial de vivienda, para lo cual tiene que haber recursos que vienen de la Nación normalmente, poner una parte, planificar, sentarse con los intendentes de acuerdo a la demanda que existan, no porque sí, ni porque se llama amigo de uno o del otro, y articular tres sistemas, uno de la vivienda social muy abajo, que es donde la gente más reclama, y otro, los intendentes. Y yo soy de la idea siempre que hay que tener un programa de vivienda que la manejen los intendentes. ¿Saben por qué? Porque Lucas Valiente, yo le doy el valor de una vivienda y hace dos en el pueblo, a un intendente. Y lo he visto en todos lados. Y genera trabajo en el pueblo, por supuesto, articulado, y usted va a tener la garantía que le van a pagar, porque eso significa que tiene más vivienda. Y con la salud hay que rearticular el sistema entero de salud, porque si vez pasada se moría una, va una ambulancia en Punilla, usted está en un departamento, Carlos Paz, está a una hora de Córdoba, y cuando llega el resonador en Cosquín no anda, está roto hace cinco meses. Ustedes han visto muchas veces que se ha muerto gente arriba de una ambulancia, y la otra vez terminó en San Francisco una persona que salió de un riville, buscando una cama, una cama, en este siglo. Entonces hay que rearticular el sistema de salud. No es la cantidad de clínica que ponga, sino dónde pone, cuál es la demanda que hay. No es la cantidad de poner tomógrafos. Usted no tiene que poner un tomógrafo luca y un calchín, y se van a fundir, es imposible. Tiene una población, hay que tener un sistema de derivación, y después faltan recursos médicos, porque es difícil, hay que fomentar. Los médicos no quieren ir a caerse en el interior, no, no cuesta, tienen un problema de niveles de ingresos. Pero también los intendentes han tenido que ir a suplir eso. ¿Por qué? Porque terminan haciendo atención primaria, terminan haciendo consultorio, y todas las semanas tiene que ir una especialista u otro, y eso significa un costo, que yo creo que lo están sustituyendo ustedes los municipios. Sí, en este momento, sí, Luque, bueno, toda la población ya lo sabe, desde el 2016, 24 horas, dos profesionales médicos, fin de semana y feriado, un profesional médico... ¿24 horas? 24 horas, 24 horas, un profesional médico de día de semana, más una guardia pasiva de semana con los médicos locales, más especialistas, y ahora en campaña, bueno, lo hemos prometido y lo vamos a cumplir, para este nuevo mandato, una internación. La necesidad está, el sistema privado no prevé... Y ya comenzará a dar un salto, ¿eh? Cuando va a internación... Y lamentablemente, Mario, el análisis que usted hace es real, la cuestión de la salud necesita una previsión desde... Ambulancia de complejidad... Y tenemos un acuerdo firmado desde la derivación 107 con la cooperativa, con el prestador... Que es el prestador del servicio... Pero bueno, claramente que hoy no nacen más chicos en Luque, hoy no hay una internación en Luque, y eso claramente genera una demanda no cumplida, que entre todos los actores de Luque, en este caso, pero como deben ser de todos lados, hay que buscarle la vuelta, ¿no? Hay que buscarle la vuelta, ¿no? Es complejo el... Y uno recorre la Ruta 13 desde Villa de Rosario hasta la Ciudad de Las Varillas no tenemos una clínica si no es público el establecimiento, son todos... O sea, los lugares privados han cerrado en mayoría... Bueno, usted vaya al Valle de Calamuchita, donde van todos los turistas, y se cerró la clínica privada de Santa Rosa de Calamuchita, que es un hospital con escasa infraestructura, y ahí vienen turistas de todo el país, y la de Villa General Verderano no anda, y está en un valle turístico, Estamos en un momento en donde el sector privado ha sido muy castigado por una crisis económica, de la cual ahora podemos decir que estamos en una meseta, esperemos que empecemos en otra etapa nueva, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Ahora... Hay una... Ahí... También, en el sector salud, a pesar de que en la Argentina se gasta per cápita en salud, mal gasta, ¿no? Es uno de los países que más gasta del mundo. Pero, entonces, el sector privado, o es PAMI dependiente, o es APRO dependiente, ¿no es cierto? Entonces, se hace muy difícil si uno no rearticula. Tiene que ponerse de acuerdo con el sector privado. No, no... Si usted viene... No es que uno lo obligue. Si usted va a poner una clínica con un tomógrafo en Calchín, y quiere poner... Hay que juntarse y conversar, decir, no, no va a ir, porque un tomógrafo es para los 80.000 habitantes. Claro. Entonces, ¿quién lo va a abastecer? ¿Lo van a pagar los municipios? ¿Se va a fundir? ¿No? Es así. Es... ¿Qué pasa cuando, de repente, se acerca el sector privado, que hoy en día, yo creo que es el... Es que más se está sufriendo para continuar y mantener, no tan solo su presencia, sino también las fuentes de trabajo. Sí. A los operarios, ¿no? Despedir gente. Sí. Y, de repente, le preguntan, ¿qué va a pasar? La pregunta yo se la retransmito para quienes están del otro lado. No, yo... ¿Qué va a pasar para adelante? ¿Qué nos espera después de diciembre que hay tanto temor por eso? No, hay dos cosas. Primero, lo que hay que tener certeza, más allá de cómo piensa políticamente, que nosotros no podemos volver atrás. Atrás digo, porque hay mucha gente de buena fe que piensa que se puede vivir sin preguntarse determinados interrogantes. ¿Quién pone la plata? ¿De dónde sale el dinero? ¿Cómo se financia el Estado? Si volver atrás a la crisis que teníamos antes del 2015, es imposible. Segundo lugar, creo que hoy, como dijiste, vos estamos en una meseta después de la crisis de abril-mayo del año pasado, que fue durísima y una etapa de recesión con caída del consumo y deterioro del salario, pero con un enemigo mortal que lleva muchos años en la Argentina y que la política no puede ponerse de acuerdo y que hay que derrotarlo, que creo que es lo que va a pasar si el rumbo no cambia, hay que derrotar la inflación. La inflación es el peor veneno, es el peor enemigo, de la peor droga, porque te entusiasma, porque cree que te van a devolver el 30%. La inflación atenta contra el bolsillo pierde valor el esfuerzo de la gente y se pierde el sentido del valor. Lo que vos compras en un lado vale otra diferencia de precio a cuatro cuadras donde vuelvo a comprar. Y además apostar un proyecto productivo. Creo que ahora lo que hay que traer es tranquilidad, primero, empezar a salir de la meseta con una política de crecimiento que todavía tiene un obstáculo, que es las tasas de interés y que están muy altas para que no se dispare el dólar y eso atenta contra el financiamiento, contra el dinero que necesitan las pymes, fundamentalmente las pequeñas y medianas empresas. Está muy preocupado el gobierno, está buscando líneas de crédito en ese sentido, pero tenemos que tener tranquilidad de economía y tener una buena lectura del mundo. No hay magia. Los argentinos a veces creemos que somos cachitos campeones de corriente, de que total, van a venir acá porque van a traer la plata igual. Nadie viene porque sí. ¿Por qué va a traer eso? Nadie te va a buscar para ofrecer tu trabajo, siempre te dicen. Tienes que salir a buscarlo. De eso se trata. Y además hay que apostar muy fuerte en la educación, en la capacitación. Cada día va a costar más conseguir un empleo porque el nivel de competitividad sobre lo que uno se va capacitando es cada vez más exigente. Yo creo que no vamos a salir en dos minutos. Creo que el barco partió en el 2015, ha tenido tempestades, ha tenido algunas dudas si volvía o no volvía atrás. Yo creo que no puede volver atrás. ¿Se pensó de que el gobierno no volver atrás en el 2015? No, volver atrás, digo, la gente. La gente decía volvamos porque estábamos mejor antes. El rumbo fue muy distinto de este gobierno nacional. Sí. Yo creo que el vecino sabía que iba a haber un ajuste y yo creo que nadie tomó dimensión de qué tan grande iba a ser ese ajuste hasta que lo tuvimos que enfrentar. ¿Sabes por qué no se tomó dimensión también? Porque quizás, y en buena hora que no ocurrió, no ocurrió lo del 2001. Si hubiera ocurrido lo del 2001, el dolor hubiese sido mucho más fuerte. Pero el problema que teníamos era igual que el del 2001. Y el gobierno eligió un camino para salir de esa crisis que en vez de hacer explotar todas las bombas juntas, fue desarmándola de a uno. Entonces, eso lleva tiempo. Y hay impaciencia social legítima. Y además, es un país que cuando en el mundo hay refrio, acá hay pulmonía, porque somos muy débiles. Somos uno de los tres países con más inflación en el mundo. Y además nosotros consumimos, nos comemos mucho más de lo que producimos. Y eso de algún lado tiene que venir. Es como en tu casa, como la de cualquier vecina duque. ¿Qué haces? ¿Le pedís plata al vecino? ¿Vas al banco? ¿Sacás un crédito? Hasta que un día podés volar. Entonces la Argentina, que no tenía un nivel de ingreso, de divisa por lo que producíamos, tienen que recordar ustedes, que no hace diez años, hace cuatro años atrás, nosotros estábamos trayendo gas por 70 mil millones de dólares de afuera, porque dejamos de producir gas. Ahora estamos empezando a exportar gas. Por supuesto que no se vea el otro día. Tienen que saber que hace cuatro años, en la Argentina se gastaban 130 mil millones de dólares en subsidio para que en Buenos Aires vos tengas una cocina eléctrica y pagues 100 pesos. No para que un pobre que lo necesita lo tenga. Era para todos. Desarmar eso, salir de eso. ¿Se logró desarmar por completo o en cierta parte por el costo político? Bueno, entonces ¿qué eligió el gobierno? El gobierno eligió un camino que le llaman gradual, de más tiempo. Pero la gente no tenía paciencia para esperar. Y además también se cometieron errores, obviamente, o se sobreestimó. Yo a veces discuto, le digo al presidente, él creía que la inflación la iba a resolver más rápido. Pero la inflación la ha hecho gole a los peronistas, a los radicales, a todos. Porque hay una cultura inflacionaria en la Argentina. Porque no tenemos moneda, el peso nuestro no vale. Y nosotros tenemos que venderle cosas al mundo que no sean solamente materia prima, que tengan valor agregado, así como ustedes tienen una fábrica. ¿No? Es decir, que le incorpore el trabajo de la gente para que nos vengan divisas de afuera a nosotros. Ahora se ha avanzado enormemente en la energía eólica, en la energía solar. Estamos generando un mundo, lo que va a ser Vaca Muerta para la Argentina en los próximos 20 años, impresionante. Pero yo he estado en San Francisco con 20 fábricas, con el presidente el día pasado, Pymes, ayudando. pero también tuve algunas gratas sorpresas de que vamos saliendo en la cuenca lechera, los productores tienen un precio de 15 pesos que es inimaginable. Los convenios internacionales hacen ver que el productor de repente puede llegar a volver a pensar e invertir en tener invernada, cosa que ya no había casi. Como habíamos perdido 10 millones de cabezas. Y los que producen por sí no saben lo que es el negocio y cómo se abre. Pero eso significa que hay que salir de la Argentina y hay que ir al mundo. Ahora, cuando uno va al mundo te pasan una radiografía, te ven un poquito. La libreta de calificación en nuestro tiene bastante colorado. Claro. Entonces, cuando uno va a poner plata en nuestro país dice, bueno, estuvo Luca Valiente, un intendente de Luque, una persona seria, vamos a invertir en una fábrica de Luque. ¿Cuántos? 100 millones de dólares. Dice, 100, Luque. ¿Por qué Luque? Bueno, averigua usted cómo está la Argentina ahora. Y bueno, averigua cómo están las leyes, cómo, ¿eh? Hay seguridad jurídica. Ah, no, mira, hubo un problema, se robaron el país entero, hay como 130 que están presos. Ah, perfecto. Bueno, ¿por qué no esperan un poquito más? Y si no, ¿dónde me voy? Me voy a Chile o me voy a Brasil. Nosotros no podemos vivir con lo nuestro, como te dice Alberto Fernández, vivamos con lo nuestro, con lo nuestro no alcanza. Nosotros somos un chico. No tenemos un desarrollo suficiente, a lo mejor, por estos tiempos, para poder descargar a caminar solos, digamos, todo el atrador. Y además la tecnología que necesita. Usted para hacer una maquinaria tiene que importar, tiene que importar partes hasta que las desarrolla en el país. Entonces, hay que tener cuidado con la demagogia, con el facilismo, todos nos hemos equivocado, pero tenemos una mala costumbre, no de los inmigrantes, que siempre han tenido una idea del ascenso social con el esfuerzo, pero los argentinos en general tenemos la idea o la política de que siempre se está llegando. Nadie tiene nada que ver con lo que pasó. Y la vida de un país es un proceso de aciertos, de errores. Entonces, usted gobernó 12 años y ahora habla y dice, ¿quién estaba? Los parientes antes. Claro. No, no, le digo... Nadie se hace cargo y siempre la culpa la tiene otro, ¿no? Uno se puede equivocar. Con eso digo, uno se puede equivocar, pero tiene que saber que si se tropieza con la piedra o no tropiece dos veces con la misma piedra. Entonces, vos, tenés malo jubilado, pero se incorporaron 3 millones de personas sin aporte para jubilarse. ¿Está mal? No, está bien, algo tenía que tener el ingreso, ahora eso hay que pagarlo. Claro. De algún lado tiene que salir la plata, ¿qué la paga? El activo. Y encima cobran mal las jubilaciones. Salió, el gobierno hizo el aporte de más de 100 millones para la reparación histórica donde hay un millón y medio de jubilados que aceptaron el acuerdo, el 80% que ha ido cobrando. Y dice, bueno, y eso es lo que costó. Y eso, ¿qué pagarlo? Si no es imposible. Y así mismo no le alcanza. Entonces, lograr bajar la inflación es estabilizar el salario, recuperar capacidad adquisitiva, salir del sobresalto, tener tranquilo. Y que la política no dé malos espectáculos. Todo un tema que va a llevar tiempo, ¿no? Y mientras tanto... Hay países, ¿saben cuánto demoraron en salir de la inflación? Los chilenos demoraron 10 años. Los uruguayos les llevó 20 años. Y nosotros queríamos en dos años, tres años, cuando uno tenía 50 años de inflación salir. Y en un momento dado, que fue la gran oportunidad perdida de la era K, hasta... Salimos de la crisis del 2001, hubo una fuerte devaluación, la gente se empobreció, perdió el trabajo. Empezamos a aportar hasta el 2003. Y después, en el 2006, empezaron a fumarse la plata. Entonces, le comprábamos gas a Venezuela tres veces más caro, dejábamos de producir petróleo, nosotros, y empezamos a gastarnos, a gastarnos, como si estuviéramos de fiesta, hasta que un día te apagaron la luz. Entonces, un país que no tenga un grado de sensatez sobre eso y su dirigente no tenga una capacidad de acuerdo, es un país que se le hace difícil en este mundo tan competitivo.